El recorrido comienza en el centro de Escazú. Después de dejar el asfalto, comenzamos a subir a un lugar donde el ruido y el smog desaparecen. Por este camino se dirige uno hacia el cerro La Ventolera. También por aquí pasé muchas veces con bueyes y carreta a trabajar a los bajos de Matinilla de Salitral de Santana. También no ve que hay cosas más bonitas como está ahora la vegetación. Esta es una parte que mucha gente no la conoce, pero nos permite llegar a las partes más altas del cantón de Escazú. Gerardo creció en Escazú y por eso conoce cada calle y trillo de este lugar. De ahí que antes de subir a La Ventolera, nos desviamos un instante. Quería mostrarnos un mirador impresionante. Una de las paradas antes de llegar al cerro La Ventolera es este lugar. De aquí se puede apreciar y hacia el norte, a mis espaldas, la ciudad de Alajuela. Y más hacia el sur, aquí en la parte más alta, se ve todo Santa Ana y parte de Salitral. Incluso si no hay mucha nubosidad, se puede ver hasta el mar. Para subir a La Ventolera en Escazú es necesario un vehículo 4x4 o se puede hacer caminando. Pero una vez ahí, vale la pena el esfuerzo. El lugar es muy hermoso y pacífico. La gente es muy amigable. Aquí se le llama La Ventolera porque todo el tiempo está haciendo este viento así tan fuerte. Más bien hoy está calmado. Aquí, digamos, como visitar este pochero o esta vistada en la madrugada o en la mañana, generalmente hay que venir bien abrigado porque hay mucho viento y el clima está bien frío todavía. Desde La Ventolera se puede apreciar todo San José y sus alrededores, así como lugares que son parte de las montañas cercanas a Escazú. A todos los que vienen aquí yo les recomiendo que disfruten de este lugar, pero que también lo aprecien y lo respeten, que no dejen basura y que admiren todo lo que está alrededor de este bello lugar, el Cerro La Ventolera. Ubicado a 1,700 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro Tapesco yace un lugar maravilloso, repleto de naturaleza, El Mirador, La Ventolera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!